buenos días familia cómo estás amor buenos días los dientes y quitando un poquito lo que es la hombre mucho sí sí y corriendo y corriendo solita como que solita no te vas a ir solita te va a ir a dejar papi cuando sea más mayor ya tiraste en patinete con tu mochita caminando para allá claro y muestra tu outfit cómo vas de vestida alejate un poquito para que los gordis puedan verte cómo vas de guapa ahí mi madre pero quien te ha puesto tan hermosa quien te ha peinado tan bonito es que no puedes ir despeinada te levantas con unos pelos de loca que alucina no te has visto al espejo tú cuando te levantas por la mañana verdad mi amor y dónde está el jersey que le he bajado si es uno que tiene capucha con cíper creo que le he dejado porque es que le he bajado para ponerle el nombre para que no lo pierda donde lo hemos dejado donde está así nunca lo he llevado al colegio entonces le he puesto aquí vea su nombre para que no me lo vaya a perder ni se va a confundir entonces es que ahora por ejemplo por la mañana hace frío fresco y tiene que ir con un jersey y luego ya mediodía como sube la temperatura ya se lo puede quitar o llevarlo abierto o llevarlo abierto cuando tengas calor te lo quitas y lo metes en la mochila te gusta cuando tengas calor te lo quitas y lo guardas en la mochila o lo colombas en el perchero cuando ella empezó la guardia recuerda bueno la escuela infantil tiene uso no se ha roto por aquí por acá yo recuerdo que mis mochilas yo no sé por qué se rompían no sé si era porque no las cuidado que se yo pero siempre siempre terminaban rompiendo si haces como yo que yo las cogía y las hay otra que las va intercalando según el día un día le apetece es verdad una que le regaló tu tía tere teresa puedo decir tere cariñosamente es que mi familia utilizaba mucho los diminutivos tere teresa francisco paco lola lorita claro fernando fernandito fernandito sus tíos le llaman fernandito bueno marifel nos vemos más tarde mi amor te quiero un montón besito dame un beso anda dios te bendiga mi amor adiós iso i know my mom taught me that i figured why we fool around so little and we keep track of time being so serious idiots thinkin it well might keep me company downtown before the clock rock Correcto sun is shining but the rain is welcome to Aquí tengo un poquito de brócoli para mí y para Santiago Ven, casi no se ve, sí, ahí están viendo En 15 minutos creo que va a estar También tengo su frutita, hay muy poquito Pero bueno, que se acabe este Tengo que ir a comprar manzanas, peras tengo Todo esto por acá lo tengo organizadito también Sus biberones están recientemente esterilizados Los tengo que poner a escurrir Y siempre le pongo esta mantita, bueno, este trapito Para que no se me llene de polvo, ¿verdad? Lo dejo así y así se escurre el solito Y ya cuando lo necesita ya está prácticamente seco Ya estamos Gordis, acabo de terminar de hacer mi rutina Y me puse a hacer eso que les acabo de mostrar Ahora no paramos Vamos a ir a dar un paseo Fernando, Santiago y yo Hola Gordo, buenos días Bombón ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Tú va bien? Vamos a hacer una pequeña compra también Yo voy a ir adelante, Fernando y Santiago van a ir detrás Porque necesito caminar a paso Súper, pero súper ligero A ver si quemamos unas cuantas calorías ¿Qué tal? La niña viene en el cole Entró contenta, ¿verdad? Feliz, feliz como una perdiz Esta niña yo no sé hija de quién es Porque va contenta al cole Su papá no le gustaba ir al cole Bueno, yo creo que a mí sí Entonces es hija de su mamá A mí me gustaría ir al cole Lo que no me gustaba era estudiar Ah, te gustaba la hora del recreo Eso es, y el patio Después de comer siempre había una hora de patio Y aprovechaba para jugar al fútbol Nosotros le llamamos recreo Sí, también Había recreo por la mañana y luego después de comer Ah, mira Yo recuerdo cuando estaba en primer grado ¿Qué aquí se llama? Infantil Lo primero de infantil Nosotros le llamamos primer grado ¿Ves? Hay mucho social cultural por acá Y a mí me castigaban por llevar tacos Como éramos tres Claro, tu madre ¿Tú sabes preparar a tres? Claro, tu pobre madre Hasta que preparaba Y yo salí de casa Madre mía Y lo que mi mamá hacía con nosotros No tiene, vaya Esto tiene un mérito brutal en el aspecto De que el desayuno que preparaba No eran galletas y la leche Y ya está Como nosotros a Marifel Nos tenía que hacer baleadas O pastelitos ¿Y a veces en la mañana? Yo no sé a qué hora Se levantaba mi madre ¿Y a peinarnos también? A peinarnos a nosotras A las mujeres Mi hermano Fernando iba a decir Mi hermano Nada, rapadito Ya está Pero mi mamá se levantaba A peinarnos a nosotras A veces ya estábamos peinadas de días Porque nos hacían unos peinados Que duraban Pero se levantaba a hacer el desayuno Y mi madre no sé a qué hora Se levantaba Le voy a llamar Y le voy a preguntar ¿A quién se levantaba Para hacernos las baleadas Prepararnos las mochilas Alistarnos el uniforme Que nosotros con Marifel Prácticamente lo tenemos fácil Y Santiago cuando vaya también A la escuela infantil También lo vamos a tener fácil Porque esos desayunos No los hacemos acá Mamá Papá Te ha costado alcanzarme A ver ¿Eh? Si tú te puedes Mendes el turbo Y tiras para allá Y yo A ver qué más tiene Pero me gusta ir paseando Y no cosas paseas Otra cosa es caminar deprisa Claro Cosas parecidas Pero no ¿Ves por qué a veces Me voy solita? Santi ya llegó Él está bien tranquilo Acabo de coger la última fresa Que quedaba aquí De este lado 500 gramos Que está a 2.69 Este es de un kilo Que está a 4.29 Limones 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 Manzana Sí La manzana Para Para el potito A Marifel le gusta comer manzana Y yo también lo necesito Para el potito de Santiago Hombre ¿Quién dice que el carro No sirve de nada? Una pena me va a dar a mí Dejar este carrito Ya están las patatitas Las puse en el horno Con un poquito de aceite Vino Sal Pimentón rojo Pimienta Perejil Y puse 3 ajos Para que le dieran sabor Ahora voy a poner el pollo Que está previamente lavadito Y también desinfectado Con limón Este por aquí Este por acá Ay Y este otro también De aquí vamos a estar comiendo Los 3 Vean Eso Ahora lo ubico bien Los salpimentos También el pollito Porque el pollo Tiene que tener un poco Más de sabor Aquí está la comidita Mía y de Santiago Que yo voy a Bueno Le voy a dar solo un trocito Y que él vaya jugando Pues con el brócoli Para que vaya aprendiendo Que jugando También se aprende Entonces Déjenme echarle por aquí Un poquito de aceite Así Una gotita Y los demás ingredientes ¿Cómo vas? Parezco otro ¿Eh? Sí Besito ¿No? Es que ya tengo Cuando me afecto Es obligatorio Así te gusta más ¿No? Sí Ya te toca ir al trabajo Casi Me toca Pero vamos Estoy oliendo rico Y también voy a ir contento Por lo que veo ¿No? ¿Qué estás preparando? Estoy poniendo pollo al horno ¿Con patatitas? Sí ¿Quieres verlo? Sí Míralo Enciende la luz Todavía le hace falta Ten cuidado Le quedo un ratito ¿No? Ah y después tú Tómate el chérez Y te voy Muy bien Sí Le quedo un ratito Porris Fernando está revisando El vídeo De esta tarde Yo tengo que ir a ver Cómo está O cómo va la comida Me acabo de dar Un duchazo de orden Uy Qué rica estaba esa agua Y bien fría Definitivamente El tiempo está loco Vean Lo que me acabo de poner Un vestido No tengo nada de frío No tengo nada de calor Estamos Yo creo que Bien Como es la primavera Me flipa mucho la primavera Porque es un tiempo Adecuado Para la ocasión Para estar bien Y vean Estoy hasta descalza Pero Ya me voy a poner Mis zapatillas Claro que sí Voy a aprovecharlas Tengo que comprar Un pegamento Porque vean Esta La zafé yo De bruta La zafé yo Pero esta no Vean Entonces Lo tengo así De diciembre Y me da miedo Que se me vaya a caer Voy a estar poniendo Estas zapatillitas Y reviso Como va el pollito Va bien Va bien Así Fernando Alcanza a comer Van a preguntarse Por qué he cocinado Hoy muy tarde Lo que pasa Es que nos hemos ido De paseo Hemos hecho la compra Una pequeña compra La verdad Y nos hemos entretenido Con un vecino Entonces Yo le digo Fernando Te quedas platicando O come Y nos hemos disculpado Con el vecino Y le hemos dicho Tenemos que ir a cocinar Porque Fernando Se tiene que ir a trabajar Y sí Pero bueno Alcanzó el tiempo Y vean esto Qué rico Le voy a dar la vuelta Y le voy a dejar 10 minutos más Madre mía Cómo me voy a poner Bueno familia Buen provecho Si están comiendo ustedes Y nada Feliz día Yo me voy al trabajo Les veo más tarde Me estaba despidiendo Y se me olvidaba El arrocito Que faltaba el arrocito Uy Qué rico está ese brócoli Mamá A mí me tienes que dar otro Porque este yo me lo voy a devorar Vean lo que me ha dejado Santiago aquí En su tronita Lo importante es que ha tocado texturas Ha probado el brócoli Claro que sí Se lo ha llevado a la boca Varias veces Yo le ayudo también Llevándole trocitos Para que se pueda alimentar De esta verdura Tan pero tan importante En la dieta De los niños Y adultos también Y vean Todo lo que tengo que limpiar Mira Aquí se le fueron unos cuantos Mira Pero vean Los ha mordisqueado Que era lo que yo estaba buscando Pero bueno Ya se ha dormido Ahora toca recoger Pues todo este relajito Buenos días La familia peluche Arrancando motores Como siempre Haciendo cositas Por aquí anda Mar y Fer y Santiago Y Fer ¿Tienes ganas de ir al cole? Sí Pues venga Al colegio Que luego tenemos un montón de cosas que hacer Por primera vez en la historia Por primera vez Pero no la última Mar va a pasar la ITV De su coche De inspección técnica A ver si la pasas Eh Esperemos que sí Entonces ¿En qué estamos? En teoría tu coche estaba en perfecto estado Así que no deberías de tener problema Hemos reservado ahora en media hora Así que en ajusto Dejamos a la niña en el colegio Y nos vamos con Santiago A pasar la ITV Hemos llegado Vamos pequeña Te la pasas bien Vale gordita Come toda la comida Que Dios te bendiga mi amor Preciosa Santi La hermanita ya está en el cole amor Luego te toca a ti ¿Vale? Cambio de conductor Y aunque no crean Se nota Aquí llevo ya toda la documentación del coche Porque Como es mi primera vez Quien me está orientando en todo esto Es Fernando Obviamente ¿Quién más? Entonces me ha dicho Cariño Tienes que llevar toda la documentación Y siempre Siempre Dejarla aquí En la guantera del coche Pues si te para la guardia civil Te para la policía nacional Bueno en fin Para que tengas todo a mano Nada de atrás Nada en la casa No Aquí dentro En el coche Entonces aquí yo llevo todo Aquí tengo un desinfectante Multiuso Que bueno Es para coches Para bicicletas También se puede utilizar Para la cocina Y el baño Vean gordis A mí Por lo menos En mi coche Que es gasolina Y pequeñito La inspección técnica Me cuesta 37 con 32 En el coche de Fernando Que es un poco más grande Y diésel Creo que pagaste 50 ¿No? Por ahí Es que también depende De las ofertas Pero sí Unos 47 48 Se paga un pelín más Ah Perfecto A la derecha Vale 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 Eso también Vale ¿Qué pasa mi amor? Ya nos vamos Perdón Vale Súbase ya Es muy simpático Escúchame Le dice Escúchame con las orejas Con qué más Le va a escuchar Esto parece Un examen De la DGT Claro Tengo cara de susto Es que es muy serio El muchacho Si hace bien su trabajo Lo importante Y con un poco de suerte En 10 minutos Vamos a terminar Si tuvieses una luz hundida O algo así Es una falta leve Tienes que arreglarlo Vale Un punto de muerte Y todo Freno, mano Poco a poco Hasta el final Fíjense Hasta el final Vale Vale Un poquito para atrás Dale para atrás Un poquito Un poquito más Vale Freno, mano Para luego Es un examen Vale Vale Freno, mano Punto corto Con el volante Corto y rápido Vale 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 Frena Que chuli Era para quitarte Un poquito La primera Porque cuando vienes De nuevas Todo te parece Extraño Y estás un poco Desunizado Vale A la derecha Al box Número 3 Vale Vale Ahora me dan los resultados No Te van a mirar Los El tubo de escape Me parece Y los humos Vamos a ver Box 3 Aquí ¿Qué es esto? ¿Qué te han dicho? Mi amor ¿Qué me van a decir? Que vuelvas En febrero Del 2026 Casa Pro Y te han puesto Tu pegatina Que esta es la que tienes Que poner ahora Pues aquí Ahora la pegamos Fácil, ¿no? Sí ¿Te ha gustado la experiencia? Sí, me he encantado Pues en dos años vuelve Gordis Ya estamos en casa Como bien pueden observar Por cierto Ayer hice un puré Que me quedó Una delicia ¿Vas a almorzar puré, mi amor? Olé Y venimos a recoger Agüita Agua Mi típica Agua con limón Por cierto Tengo que Mostrarles Las fotos De mi antes Y mi después Pero no va a ser En este video Va a ser en el próximo Porque hoy estamos Con otro tema Estamos con otras cosas Que no podemos parar Y tenemos que seguir Para adelante Hemos venido a casa Obviamente a preparar Pues las cositas De Santiago Y demás Y cambiar de coche Nos vamos a ir En un coche más grande El de Fernando Por ejemplo Porque va a ir Mi hermana con nosotros Muchos de ustedes Nos estuvieron aconsejando ¿Cierto, mi amor? En el video anterior Que no sabíamos Que hacer Si comprar un coche O bueno Dar una pequeña entrada Para un apartamento Para el futuro El día de mañana Para nosotros Nuestros hijos Principalmente Y la gran mayoría De comentarios Eran tan buenos Tan bondadosos Tan bonitos Y decían Mari Fernando Por favor No vayas a comprar el coche Inviertan En un apartamento Y ¿Qué crees? Este señor No se ha resistido Y ha hablado Con muchas inmobiliarias Estamos iniciando Contactos Estamos en la primera Toma de contactos Para empezar a hacer llamadas Y empezar a ver Apartamentos Dos pisos Como quieran llamarlos Esto es un proceso largo Esto no se hace De un día para otro De hecho es que es una compra Importante Que hay que hacerlo Con mucha cabeza Con mucho estudio Digamos Entonces Iniciamos hoy Hemos quedado con un promotor Que nos va a enseñar unos pisitos Una promoción que tienen De viviendas Pues nada Tantear el terreno Comparar Estudiar Ver las zonas Ver lo que más nos interesa O que esté mejor comunicado Bueno Hay un montón de variantes Y luego Si encontramos Algo que nos guste Que puede ser Hoy, mañana, pasado Dentro de tres meses Porque esto ya les digo Hoy vamos a grabarles Y vamos a explicarles esto Porque ya La decisión está tomada Digamos La decisión está tomada En el sentido de que Vamos a intentar Hacer esta jugada Pero Otras veces Vamos a ir a ver pisos Y no lo vamos a grabar Porque no vamos a estar Enseñándoles pisos Cada vez que Mira yo creo que este se promotó Sí, seguramente Bueno, pues eso Que vamos a ello Buenos días Estoy hirviendo un poco de agua Para dejar aquí Y también esterilizando Los piberones de Santi Están aquí Vamos a esperar Que se terminen de esterilizar Para irnos Porque no me gusta Dejar nada puesto Ni la lavadora Ni la vajilla Ni la secadora Nada Pues mientras no estamos Vamos a irnos Vamos a irnos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La semana santa. les deseamos lo mejor del mundo en estos días tan especiales. Nosotros, en este caso, yo, me toca trabajar. Tengo que pringar, como aquel que dice, pero bueno, el trabajo es el trabajo. Y nosotros estaremos aquí y vamos a repartirnos el descanso, las vacaciones de Mar y Fer, ¿vale? Porque Mar y Fer toda la semana, una semana entera sin colegio. Es que es mucho tiempo. 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 Entonces, a la niña, a la niña hay que mantenerla ocupada, hay que distraerla. Sí, mira, y vamos a ir en el autobús y vamos a hacer excursiones y cositas. Y vamos a jugar. Y vamos a jugar mucho. Y vamos a ir al Retiro y vamos a ir a Goya y vamos a ir a muchos sitios, ¿vale? A merendar, a amiguitas. Y vamos a ir en el tren. En el tren y en el autobús. Nos vamos a coger de todo, porque a Mar y Fer le encanta. Y vamos a ir al carrusel. Al carrusel también, al carrusel. Le encanta, le encanta el carrusel. Ya me ha preguntado la niña que si tengo dinero, que si tengo dinero para gastarnos, para gastarnos. Porque claro, de vez en cuando le digo que no hay dinero. Y ya le he dicho que sí, que un poquito tenemos. ¿Y vais a aprovechar para ir a alguna procesión estos días? Sí, si podemos ir a la iglesia, porque claro. Sí, sí, yo me encanta y además creo que forma parte de mi tradición, de mi costumbre. Y sí, lo quiero hacer, lo quiero hacer, lo quiero hacer. Lo que pasa que a las del centro, que hay tanta gente y que hay tantas calles cortadas, que además no puedes acceder incluso ni con los transportes públicos, pues seguramente no. Pero en todas las parroquias hay actos religiosos y yo me tengo que acercar. Bueno, va eso, va eso. Vamos a participar en la medida de lo posible en lo que podamos. En lo que se puede. Porque ya les contaba, yo estoy trabajando, entonces me vamos a repartir. Si la niña se va a quedar contigo un par de días, yo ahora justo me voy al trabajo. Según el tiempo. Según el tiempo. A ver, Mariferte, ¿qué es? Y vamos a ir con el tito Rafa. También con el tito Rafa, con la tía Rosalía. Y que viene esta tarde, viene esta tarde. Vas a estar... Y vamos a ir a la playa. No. A la playa ahora no, a la playa. Claro, cariño. A ver, no podemos ir a la playa porque a mí me toca trabajar y entonces... Pero la niña asocia. Claro. La niña asocia, cuando hablamos de vacaciones, asocia con playa también. Y claro, ella no se da cuenta que ahora hace... Todavía no hace... Estamos en invierno, estamos en el mes de marzo, no se puede ir a la playa todavía, cariño. Bueno, hay que decir que hace muy bueno y hay un montón de gente que va a la playa. Es que mi piscina está sucia. Todavía, claro, porque toda la piscina todavía no se da cuenta. ¿Y de quién es la culpa, Mariferte? ¿De papá es la culpa? No, el viento. Ah, el viento. ¿Ves, Mar? La culpa es del viento, no es mía. Vale, les cuento. La niña se va a quedar un par de días aquí y luego vais a venir juntas a lo que es nuestra casita y luego pasamos el resto de la Semana Santa ya en nuestra casa. Yo creo que así nos repartimos un poco y así Mariferte está más entretenida, se aburre menos. Mírala, mira cómo está con la abuelita. Dale besitos a la abuelita. Vaya dos. A ver, a ver, a ver, a ver. Pero en la boca no... En la boca no se dan besos, ya lo sabemos. Eso tienes que tenerlo cuidado tú, no solo con la abuela, sino con todo el mundo, ¿vale, cariño? Ahora, ahora vamos a comer, ¿vale? Que ya tengo la abuela, la abuela tiene la comidita preparada. A ver si Mariferte come los filetitos rusos y un poquito de pescado, ¿vale, cariño? Que hay que comer pescadito, ¿sabes? Dímelo, dile, dile a la abuela. Hay que comer pescadito, abuela. Hay que comer pescadito. Abuela, mira, mira, mirándome los pendientes y mirándome todo.